Música Educar para saber esperar Vivimos en una sociedad en alta velocidad, muy digital Y los niños, jóvenes y adultos Vamos teniendo este aprendizaje de la prisa De lo inmediato, de lo rápido Formarnos para esperar Significa ir poco a poco capacitándonos Para saber vivir con calma, con serenidad Que importante es que desde niños sepamos esperar Darle tiempo a los demás Tener paciencia Es cierto, hoy con la tecnología Que nos permite entrar en comunicación en tiempo real Nos angustia cuando no tenemos respuestas rápidas e inmediatas Que importante es educarse en lo poco En lo pequeño para alcanzar lo grande En su exhortación apostólica En su exhortación apostólica La alegría del amor El Papa Francisco Hablando sobre la educación de los niños y de los jóvenes Dice que es importante, necesario Educarlos para saber esperar Para tener paciencia Para no vivir deprisa Es necesario que todos nos formemos en la espera prudente Las cosas tienen su ritmo Las cosas tienen su ritmo La vida tiene también su ritmo Los cristianos han sabido esperar En tiempos de persecución Han mirado a lo lejos El mismo apóstol San Juan En el Apocalipsis Nos llama a todos compañeros En la paciencia de Cristo Es importante Es importante Capacitarnos para esperar Para no entrar en la ansiedad Para no vivir en esa autorreferencialidad De la que nos habla el Papa Francisco El que sabe esperar un momento El que tiene calma un momento También podrá aspirar al cielo Porque el reto más grande de nuestra formación Es salvarnos Es alcanzar la vida eterna Pero para ello Nos vamos preparando poco a poco En tu casa Ustedes jóvenes Ustedes niños Hermanos adultos Todos tenemos que volver a la serenidad Hay una prisa que es necesaria La prisa de amar La prisa de transformar Vamos juntos Y esperamos juntos Dice el Papa Benedicto Nadie puede esperar solo La esperanza se fortalece en comunidad Y en familia Cuando en una familia Todos tienen serenidad Se aspira Al deseo de la eternidad El Señor siempre nos acompaña Y esto es lo que nos da Serenidad Capacidad de espera Paciencia Y nos permite mirar al cielo Y nos permite mirar al cielo No Gracias.